Hola a todos y bienvenidos a la segunda parte de Pokémon Joven Adventures Vamos a continuar esta emisión, como sabemos nos quedamos aquí en el episodio pasado Tenemos el equipo así, este va a ser el equipo por ahora Conseguimos estos Pokémon, solamente de esta ruta, que lo máximo que avance fue hasta aquí No me estaba saliendo, me faltaba que saliera un Marip, osea me salía en dúo nada más Y bueno vamos a continuar con esto, vamos a empezar con la primera victoria, vamos a hacer Confusion Ya tenemos las 4 habilidades bloqueadas, y va a ser como dije, facilísimo Y vamos a avanzar, vamos a luchar contra, bueno con este entrenador ya peleamos A ver que dice este Tranquilo no soy entrenador, lo solo estoy pensando, pasando un rato Vivo en Ciudad Petalia, cerca del lago, al lado del muelle Con estos árboles no se pueden, ahí está en Tailows, Pidgeotto, y vamos con el segundo A ver que sale aquí, yo lo tengo, vamos a huir No se si la velocidad detecta está mal Dos opciones, si esta por 3 Cancelamos Salimos Y vamos con el segundo entrenador Cazabichos Joel, quiere combatir Un Guido Una de 19 venena, tenemos ahí nomás el centro Pokémon, ya nos falta un poquito Confusion Y va a irse a dormir a su casa No se No olviden de dejar su like, apoyar, comentar Para que sigamos con esta No se que seguida, pero le vamos a mandar confusión a todos Y listo Spinorak Tenemos una velocidad Así que Al ser el nivel mas alto tenemos una velocidad Así que siempre vamos a atacar primero Por eso te decía que En el próximo capitulo ya voy a tener Bueno aquí las evoluciones, no se si ya hemos evolucionado un Pokémon en este capitulo Pero Vamos a estar A full Y esto que dice Sabes, estos tipos de arbolitos son muy especiales, contienen vallas de los Pokémon Adoran Los Pokémon que adoran Pero necesitas movimiento de Pokémon para poder pillarles Creo que tengo el MT látigo cepa Creo que además Para causar daño Puede Sacar las vallas de los arbolitos Tema Toma tarot regalo Un rayo recibo Listo, genial Son En el próximo gimnasio es tipo roca Vamos a mochilas Vamos a ver A ver Justo Tengo que conseguir una piedra solar para Silbatos Silbatos Listo Está bueno porque las MT no se borran así que podemos usarle un otro Pokémon si ya aparecer Ya tenemos nuestro Zunker Con látigos cepa Si quieres llegar a Ciudad Petalia tendrás que vencerme Podría haber pasado así Pelear pero bueno No en duda se voy a ir ni bien Vamos a botar muy rápido Bien acerradito Esos Pokémon se salen en los lagos Un Lotat Ese Pokémon tenía Brook Si no me olvido Si no me olvido No me acuerdo Listo 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 Nos vemos Va y dice para su casa No hay nada ¿Qué dice este cartelito? Dice pistas de entrenador Cantando la vida va mucho mejor Bueno Aquí tenemos otra Escolta Diana Quiero compartir Skitty Bueno Supongo que vamos a salir en las rutas De más arriba Después del gimnasio Del primer gimnasio No se En la Ciudad Petalia hay un gimnasio Pero Que sería el del padre Pero se Mucho después de ese asesino Que tiene un Slak o todo eso Bueno Lo durmió Ah no El único ataque tiene como fusión No es normal Vamos Vamos a darle Un Ted Ulser Muy bueno el Pokémon este La verdad que Mis felicitaciones a El Cuidado a la Oscar Brook Y todo eso aquí Fanfi Si Vamos a usar a Látigo de Zepa de Sunker Tipo Tierra Látigo de Zepa Es muy eficaz Lo hizo la defensa La defensa Pero miren casi Por un PSA Nada más Listo Y Derrotamos a Tierra Vamos a ver Como salen por aquí Sidot Lo vemos Y vamos a ayudar Basta 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 de explorar Vamos a comprar Pokeballs Porque no hace falta Para conseguir todos Pokemons Hay que comprar A ver Cuanto tenemos Pokeballs Cuanto tenemos No Mejor no Creo que tengo otro Vamos a ver Que cuentan estos Si vas a meterte en una cueva A lo mejor Contra el veneno De los doates De la Antidota Si Empiezo a comprar un montón de repelente Para los niñes Cursis Como decía Vamos a ver Vamos a ver Con ser un repelente No te aparece un Pokemon Sin tirar el mismo efecto Con los niñes Chicos Bueno vamos Bueno vamos Veamos un Wingull Una pregunta Si Pikachu sabe lanzar el movimiento rallo ¿Podría prender rallo y hielo? Creo que me estoy flipando un poco Jajaja Madre mía Disculpe Ehmm Luché contra Norman Pero era demasiado fuerte Que sería el padre Del entrenador Norman es nuestro líder de gimnasio Vino con su familia desde Yoto Para trabajar aquí Yo no entiendo Por qué no vinieron y viví aquí La verdad que no entiendo Bueno no hay nada aquí Hay un Wingull arriba Ok Alguien pescando A ver si me da una caña Va Hoy no me pica nada Bueno, mala suerte Tenemos todo Será mejor que me relaje Y que me concentre así Podría pescar un buen Pokemon Una caña Si tienes 6 Pokemon Y captar otro más Mágicamente te aparecerá En el PC Listo Gracias Por la obviedad Uff Que tranquilidad Estoy descansando rata A veces veo alguno Que otro Pokemon raro En el lago ¿Por qué no pruebas a pescar? No puedo pescar todavía A ver si hay una caña Por aquí Me encanta viajar Se conocen Un montón de culturas Y nuevos Pokemon Mi abuelo Me cuenta tantas anécdotas De cuando era entrenador Que viajaba por todo el mundo Yo también quiero tener una aventura Por aquí Por aquí también aparece un niño Que ayudamos A capturar a ese Pokemon Creo que un Ralts Hola, bienvenido Ha sido Petales Vienes de Villaraíes Pues no te plantes desafiar a la norma Es muy fuerte Centro Pokemon No No nos debilitaron Pero vamos a cobrar por las dos Para recuperar Los puestos de comunicaciones Vía Wifi No están Me parece que lo colocaron En Ciudad En Calagua En Calagua Están así Joven Ha sufrido muchos cambios Esta Irreconocible ¿No te parece? Mi Pokemon se curó Cuando le di una batalla a Ranja Esto Hay multitud de tipos de Pokemon Según el tipo de Pokemon Una batalla puede ser fácil O volverse muy dura Por ejemplo Tu Torchic Es de tipo fuego Es fuerte contra planta Y bicho Pero débil contra el tipo agua Y también es fuerte contra el tipo acero Si no me equivoco Tipo fuego Necesito surf para ir allá Vale Darius Aquí no tenía No tenía papá Su gimnasio Pokemon Puede que lo mejor sea ir a visitarlo Si aquí es Lo mejor será decirle que estoy viajando por ahí solo Pues vamos allá Seguro que papá salió pintando Al gimnasio Para librarse de ayudar De ayudar con la mudanza Si es que De tal palo Talastis Vamos al gimnasio Se ven hermosos los gimnasios Ahí estoy Podre Podre Papá Mira quien tenemos aquí Es Laias Ya habéis terminado de Mudaros Me sorprende que hayas Llegado hasta aquí Por tu cuenta Así que ¿Quieres ser un entrenador Como yo? Me alegra oír eso Ahí viene un niño que tengo que ser Yo, yo Quisiera conseguir un Pokemon Un Pokemon Eh, tu eres Blasco ¿Verdad? Voy a irme a vivir a Verdegal Con unos parientes Y me Sentiré muy solo Quería atrapar un Pokemon Pero no se como Mmm Bueno Lo has oído Laios Habrá que ayudar a Blasco A capturar Su primer Pokemon Toma Blasco Voy a prestarte Un Pokemon Para ello Si, si Si Un Pokemon Mmm Voy a darte Un Pokeball También Mucha suerte Muchas gracias ¿En serio Vendrás conmigo? En serio Vamos Bueno, vamos Aceleramos Tiki 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 ¿Verdad? Un Pokemon salvaje Se trata De un Ralts ¿Qué debo hacer? Laios No te preocupes Saca el Sixagun Que te dio mi padre Y trata de enfrentarte ahora vamos a hacer el combate vamos niño rápido Epico el sonido ese Bueno listo lo logre Esta bueno porque el personaje ahora habla No es Mood como Red Lo logre mi primer Pokemon Layos muchas gracias Volvamos al Gymnasium listo Como os fue Blas lo logramos aquí tiene su Pokemon Layos gracias por acompañarme Si vuestra ayuda no lo habría logrado Prometo que cuidare muy bien de el Acuérdense de seguirme en las redes sociales Para estar al tanto de todos los Capitulos de Pokemon Que estaré subiendo Estoy grabando 11 y media de la noche Un 3 de Enero Seguro lo van a estar teniendo este capítulo El 4 Cuando tenga 4 medallas Volvere Volvere padre y te derrotare Aquí creo que vive un Blasco ¿No? Casa de Blasco Vamos a ver que anda Al oeste se encuentra la ruta 104 Últimamente Blasco está muy nervioso ¿Por qué será? Se está poniendo otra ciudad No sé por qué lo corran ¿Tú eres? Sí, tú eres Layo, ¿verdad? Gracias por jugar con Blasco hace un rato El pobrecito siempre ha sido un chico enfermizo Lo hemos enviado con unos parientes Que viven en Pueblo Verde Gali Allí el aire es mucho más limpio Y es más sano que aquí ¿Cómo? ¿Que dónde está Blasco? Ya se ha ido Me pregunto dónde estará en estos momentos Es rapidísimo Blasco Vemos más rápido que nosotros Que tenemos acelerador de fuego Vamos a la ruta 104 A ver qué entrenadores Qué nuevas novedades Mira, ahí tenemos un Un Closer Que dice tranquilo No soy un entrenador Pero si un entrenador te ve Te desafiará a un combate Un Corsola Corkor Vamos a desayunar todo esto Nada ves Rapidito Así agarramos experiencia Este subió a nivel 12 Atrapiche Vamos a poner Otro Pokémon Para que se vaya subiendo Ya Vamos a poner este Creo que esto va a ser Un tipo Agua Bueno Ahora no Vamos a usar Látigo Zepa Listo Amperailer Porque bueno Pidge Tenemos una ventaja Pero igual Voy a poner a Rayo Por los dos Y le vamos a hacer A Observer Creo que con dos S No, no Látigo Zepa Látigo Zepa Me voy a agotar Ya casi sube Ya casi sube Con este creo que Te recomiendo a tu Pokémon Subí a nivel 2 Listo Billy Listo 112 Pokéodólares Vamos a ver Que onda este Soldad y tu marilera Lo conociste Es una sirena ¿Qué? No entiendo esa referencia Gladys encontró Un oposio Genial A ver si no hay nada aquí Gladys encontró un antídoto Bueno Gracias Las encontró Una escama corazón Escama corazón Ahí tenemos el barquito Del señor A ver Creo que puede Por aquí Que Pokémon sale Tenemos un Rattata Y un Ikans Confusión A ver Y ataque rápido Rattata No el equipo Y ya tengo Listo Meryl y el Sixel Vamos a subir Para que no se haga tanto Si un Pokémon está quemado Paralizado Dormido O envenenado Te será Mucho más fácil Capturarlo Gracias Ya sabía También estuve viendo Que el bosque Que sigue adelante Es un verdadero Laberinto Así que En la floristería Puedes comprar miel Puedes colocar la miel Sobre los árboles amarillos Para atraer Pokémon ¿No es genial? Genial No está el señor Del barquito A ver Seguro va a aparecer Seguro va a estar más arriba Que ando con un Wingu Te reto Con el dinero De Papi Ganar No sé Vamos a ver Malgrido Ricachón Adolfo Quiere que me va a tirar Así se llama mi suegro Adolfo De aquí el gobernador Próximo gobernador También se llama Adolfo Adolfo Hitler Ya está Derrotado Vaya a hacer llorar En su casa Enviará a Rattata ¿Cuál es su Pokémon Tartamudo? Rattata ¿Qué quiere? Ese fue un chiste De James De equipo Rocket Bueno Vamos a Cambiar Vamos a hacer a Ese Nuestro Starter Vamos a subir Asquadras Arañoso Asquadras Chao Wiser Ipom 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 ¿Cómo puede ser que resiste Asquadras Nivel Nivel 12 Para que no tiró Derrata a Ricachón Adolfo 1400 Pokéodras Genial Lo vamos a derrotar muchas veces Entramos en el bosque Miren que bonito Que bonito Que bonito Viste de entrenar Más vale picadora de vidril En mano que Pidgey volando Nada que... Esa cosa... Un Spinnerag ¿Cómo es escondido de todo esto? A menos que nos haga un nuevo Para taparlo Dice Mira bien donde pisas Puedes encontrar objetos escondidos Por aquí está el objeto escondido Listo Le dice control Posición Paras Vamos a atraparlo Solamente para completar la colección Le vamos a hacer una aceleradita Hasta que no salió Tick, 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 tick Listo Atrapeo Paras Dice que también hay unos errores Se han reglado varios errores Pero ahí hay unos Pokémon Que por más que los atrapen No se registran en la Pokédrix Tener cuidado Si no me caigo Listo Al aire se encontró una Ultra Ball Genial Nuestra primera Ultra Ball Meryl también la vamos a atrapar Ya nos están quedando pocas Pokéballs Tengo una Honor Ball Que cada 10 Pokéballs que compramos Nos dan una Honor Ball Meryl atrapado A ver si se registra esto Si Se registra Sigue por arriba De nuevo A ver que Que pasa aquí Bzzzzzz Laius Parece que está para ser suelta Spores peligrosas Será mejor No tocar Bueno Están los Ladyva Aquí tenemos que si o si Cazabichos Marco Enviado a Yanma Impulso Yanma ¿Qué pasa? Aquí vamos a Deberiar Linn Emperar a Whittle Lo vamos a cambiar Vamos a poner a Natu Tiene el picotazo Lo va a derrotar en instantes Un Hoppy También tipo planta Tiene ventaja Tiene ventaja Tiene ventaja Tiene ventaja Tiene ventaja Un picotazo Es un ataque Volador Igual Más fuerte Es por decirlo así Hay Venomot Está de arriba Un Metapug Esto sigue más que nada Para regalear Usa un priso de defensa Nada más Después me voy a atrapar Pokémon Si no Se va a hacer muy bien Hacer el capítulo Aquí vamos Por aquí Arriba Y aquí No lo encuentro Dice Hola ¿Has visto un Pokémon Llamado Zhromish? Por aquí Me encanta Ese Pokémon Iba a hacerte Una emboscada Pero ya me Cansé de esperar Tu empleo De Debon Dame esos papeles Ayayayayay Tú eres entrenador ¿Verdad? Help me ¿Qué piensas Ayudarle? Tu no sabes Con quien te estoy Metiendo En el equipo magma Ahora si Ven aquí Que te voy a dar Jarabe de palo Jarabe de castor Eso quedó Muy mal Jarabe de Team magma Soldado Quiero combatir Listo Pochi y Gina Verrald ¿Tienes ventaja? Tengo que cambiarlo Vamos a poner Tipo siniestro También Vamos a poner Ataque rápido Ataque rápido Listo Maslubman Ataque rápido Ataque rápido Después se potencian Los ataques Justo tengo Pistola Ataque rápido Así que Chao Vamos a ver Ahora Ikans Tipo veneno Vamos a poner Zunker No Vamos a entrar No 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 Nada No Esos No 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 Un mordisco ese Listo Tienes avalas para meterte En el camino del Team Magma Úseme otra vez, uno Ahora mire Pero no veremos Pero nos veremos en otra ocasión Si, los voy a rotar siempre Muchas gracias, ese desalmado quería robarme Unos importantes papeles de empresa Toma esto por las molestias Le recibió Superval Bueno, Pokeval, Superval, Ultraval Espero que el Team Magma No quiera hacer más maldades en Ciudad Férrica Bueno, que sería la ciudad Del gimnasio Debo avisar de esto al jefe Listo, nos vemos, gracias Le paso a ganar más experiencia ¿Y este qué pinta de verdad? Hey, ¿estás bien? Si no quieres enfrentarte a Pokémon salvajes Deberías evitar la guerra Bueno, por aquí obviamente no se puede subir No sé por qué están esos palitos No sé si darán algo Vamos por allá Udimos Después me voy a poner a legalidad Porque jamás Le voy a tratar de llevar a 15 a todos Yo pienso que ninguno en evolución Un vidrio Un fusión Me atacó igual ¿Qué hijo? Bien Aesio ¿Tiene ventaja? No lo dijeron Bien, se debilitó Nivel 13 El Ratata de Casapicha James Vamos a cambiar y vamos a poner a Aesio En primer lugar Espero que no aparezca el Ratata Si sube A ver si podemos hacer el evolucionar Ok, no, ¿cómo es la evolución de Torchic? Oh, no, ok Si, la defensa no te va a salir Contra los ataques No, 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 no Chau Creo que hay para aquí ¿Algo secreto? Un casco Nos vemos Parecen sudaguados Chau, nos vemos Los arbolitos que están ahí A ver, qué pinta Este árbol parece poder cortarse Mmm, qué cerveza que está ahí se ve Después, cuando tengamos corte Un leddybuff Chau, nos vemos Después te voy a capturar ahora Déjame hacer el video tranquilo ¿Qué dice aquí? Peter Seleón, un buen entrenador No usa Game Sharks Podría usarlo tranquilamente Game Sharks Subo todo Nivel 100 Me consigo todos ¿Qué? ¿Qué hago? Pues uso golpe de cabeza Para sacar Pokémon De los árboles Ya, ya sabes Solo que los Pokémon Pueden hacer ese tipo de movimientos Pero bueno Toma, yo tengo No tengo Pokémon De regalo 4 metes De regalo Golpe de cabeza Tiltí floristaría Estaba en la florería ¿Estar por ese? Bueno No nos la dejan por ahí atrás A ver ¿Qué dan por aquí? ¿Qué cuentan aquí? Prueba a comprar Muestra miel A los Pokémon Les encanta Las vallas Aparte de nutrir mucho A los Pokémon Les puede salvar En ocasiones de peligro Como en un Combate Cuando están envenenados Envenenados Etcétera ¿En qué puedo divertirte? Comprar Tarra de miel Vamos a comprar una A ver Y la log que pinta Uní copa La tendrá Estoy haciendo caja Ahora mismo Jaja ¿Qué tal? Estoy haciendo caja ¿Qué sería? Cuántas venancias Sobrantes Falta Ante todo eso ¿Qué nos hayamos encontrando? ¿Qué nos hayamos encontrado? Ha debido de ser El destino A ver Ha cambiado muchísimo Este mapa Más Aro Más chica Noelia Quiere combatir Esto Tome su Ascuada Ahí tenemos Un Sromish Airese Recién El Pokémon Que estaba Volcando Ya Ya evolucionan A ver Creo que 15 16 Ah 16 16 18 Vamos a prender Golpe cabeza A ver ¿Quién lo puede prender? Evo Vamos a prender Porque tengo otro ataque De gruñido De vergüenza Después me voy a hacer el prestigio Listo A ver ¿Qué me sale? Ah Un Ipon A ver Después Ya sé Que Pokémon Más o menos Son Pokémon Que están Arriba Algo Es que está Tiene que Desamorada Tanto Pegarse Vamos a Pulear Con ella Vamos a Vamos a Con el ataque ¿Qué pasa Más o menos Durante Evolucion De Hitmon No Hitmon Chana Golpe cabeza Golpe cabeza Chava Nos vemos Ya Ya Falta poco Porque Evolucion Más o menos A ver Picotas A ver ¿Qué tenemos? Poco energía Chao Y Ahí está ¿Qué? Eso está evolucionando Genial Nuestra primera evolución Nuestro Starter Nuestro Pokémon Inicial Compos Ahí está Me había olvidado Me había olvidado ¿Cómo se llamaba? Otro chicle Senta Después Sí Dice Que la última Es Blazy Ken Doble patada A ver Arañazo Poder Poder 40 Poder 40 Doble patada Poder Son 2 Así que son 60 Así es Ahora con mi Blazy Y con mi Combos Ken Oye ¿Sabes Que tienen especial Estos árboles Su color vivo Atrae a muchos Pokémon Por lo que Si no pones Algo Como un poquito De miel Podrías atraerlo Y retarlos Toma Te regalo Un tarrito Para que puedas Probar Recién Compré Uno Por 500 Sabían No lo comprar Soy Mejor Pescador Del mundo Bueno Tres Pokémon Están Eso Ahí Vamos a Salir Doble patada Gracias Este me conviene Usar otro Blum Voy a salir Después No me va a Sabixi en veneno Sabixi Ya casi lo tengo Cambiamos A Rattata 100 B Es un ataque Es Tampoco Tenemos Tocó rápido Mordisco Tocó rápido Y nos vemos Vamos a avanzar Hasta donde podamos A ver Creo que aquí Ya Se debilita Vamos a usar Las cosas Que es que nos dieron Antigua De todo Una poción Y listo Aquí No es nada Doble combate Somos gemelas Luchamos juntas Listo Bueno Un Lunel Y un Sphere Doble patada Y Morir Chau Vuelve a su casa Y usted También Lo están agonizando Subió Nivel 17 S Lina y Mia Llegamos a la ciudad Férrica Ruta 104 ¿Qué dice esto? Bosque Petalia Sur Ciudad Férrica Norte Vamos a tratar De llegar Aquí está Que bonito Mire que está ahí Aurora Vamos a ir A curarnos El centro Pokémon Y vamos a dejar Hasta aquí Mañana Pasado Mañana Sería Porque ustedes Lo van a estar viendo El 4 Yo estoy grabando El 3 Tenemos El gimnasio Vamos a seguir Subiendo los Pokémon Dejarlos Al nivel De No sé Ratatá Evolución A 17 O lo voy a dejar así Y lo voy a continuar Exactamente No voy a levelear Los Pokémon Nada Solamente voy a capturar Los que me faltan Volver de vuelta A la ruta De abajo Y Capturar Ese Pokémon Que faltaba Así que nos vemos En el próximo video Gracias por estar Del otro lado Que Dios los bendiga Chau chau Pokémoniacos Chau 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 Gracias por ver el video.